De Cristina Rivera Garza les voy a leer el poema Testigo Popular. Yo las vi, las manecillas persiguiéndose una a la otra, dardos, hormigas punzando bajo las manos, una, dos, tres, cuatro, cinco, ocho vueltas, dentro de la boa circular de la mirada, el latir de los dientes, la eternidad. Era las ocho de la mañana cuando la hoja de metal rasgó la pantalla del cerebro y casi las cuatro de la tarde cuando la aguja cosió los jirones del miedo. Nunca habías estado tan lejos de mí. ¿Dónde estabas cuando no estabas en ningún lado? ¿Cómo es el mundo detrás del telón de los párpados sellados? ¿Sabía algo la carne de la lengua? No te vi partir, no quise. Dijeron que yacía sobre la camilla como una hoja recién cortada, una soga sin nudos, la fruta madura que se desparrama sobre la selva. Fue entonces que te convertiste en un cuerpo y nada más que un cuerpo, dos brazos, dos piernas, una cabeza, venas. De pronto ya no fuiste mi madre ni la madre de otra hija muerta, lejana, perdida dentro de la noche de ti. Mis maeras, el mecanismo descompuesto, el objeto quebradizo que se envuelve en lienzos de papel de china y se guarda en la caja de las palabras, la esquina de la respiración. Dijeron que ya no estabas ahí cuando te usaron el cabello y colocaron la sábana sobre el torso, las piernas, los dedos. Dijeron que no sentiste nada, que dentro de la anestesia no se siente nada. Es como la niebla, dijeron, una cortina, y yo la vi, mis ojos escudriñaron la blancura de su tela. Dieron dos pasos adentro, temblaron. Parecía de seda, pero era de cal y sudor y adrenalina, una mortaja de autismo, una torre de marfil erguida dentro de las venas. El pasillo rectangular del sótano, a donde no llega el humo de la cabeza. Pensé en una vida sin ti, y mis ojos la vieron. Un mendigo en el centro de la ciudad, en llamas, el paisaje inmóvil después de todas las batallas. Un desierto sin voz y sin acasias. Hilda, dije, no te vayas. A cada minuto tu nombre, dentro de mis labios, como un talismán de menta. El martillo que rebota una y otra vez sobre la superficie de un reloj de arena. No me dejes, no te atrevas. Ocho horas con tu nombre acuestas. Hubo sangre, dijeron al final, una hemorragia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco litros derramados sobre la tierra. Después, la irrevocabilidad de los reportes en forma de telegrama. Estamos tratando de salvar su vida. Con el favor de Dios, las próximas setenta y dos horas. Y vi las horas y tomé sus manos y me recosté en la cuna mullida de su regazo, tan quieta como tú, tan maltratada como tú, tan llena de moretones como tú. Esperaba cualquier cosa con mis ojos suspendidos sobre las manecillas del reloj. Eran las tres cuarenta del tercer día cuando tus ojos se abrieron sobre los míos. ¿Qué hora es? preguntaste. Es la hora de respirar. Esta. Esta. Esta.